Los primeros pasos desde la pretemporada normal, desde enero, me llevé muy bien, adapté muy rápido. Agradezco también a los compañeros porque me gustaron o me aceptaron como soy. A veces es difícil aceptar a un chico que viene de otro país y todo eso, pero me recibieron con mucho cariño. Entonces mi objetivo era para ayudar desde el primer momento y demostrar mis cosas, lo que puedo aportar. Entonces los primeros partidos fueron espectaculares. También conocí el ambiente de nuestra fortaleza, nuestra casa y qué significa ser parte del club. Entonces eso me animó. Compartimos las ganas de pelear, de estar ahí, de cumplir los objetivos, lograr los objetivos. Estoy en un sitio donde quería estar. Durante la pandemia fue un poquito para enfocarme más y hacer ejercicios para hacerme más fuerte y para prepararme el periodo en los próximos meses. Y claro que como ya tocó jugar a Peñarol, Peñarol y así me sentí el cariño de la gente en la calle. Entonces ya tuvimos alguna relación y eso me ayudó bastante para sobrevivir a ese periodo aquí. Claro que a mi familia lo extrañó, pero aceptábamos la situación como esta y tuvimos la responsabilidad para no arriesgar, para viajar a Hungría y no porque ese tema es por quédate en casa. No conocí nada, entonces todavía estoy descubriendo la zona, pero donde vivo, en Punta Carretas, en esta zona, es muy lindo, mucha verde, también hay playas alrededor de la zona. Es una zona espectacular, pero también aquí en Carrasco, en Carasco, tiene buen ambiente, aunque ya vamos hacia invierno, que es otra cosa, pero sí tuve la suerte de tocar esas zonas en verano. Es muy lindo, con temperatura, con la sensación de para bajar la playa y disfrutarla. Sí, no el mar, el río, pero la zona es muy buena y tengo ganas de compartir con mis mujeres. No, aquí sí, estamos en simbiosis con la gente. Aquí tienes que ganar y eso es lo que tienes que hacer. Pero claro, en Europa, solo las ligas grandes donde puedes vivir con esa cantidad de hinchas para ver un partido y también el ambiente ahí. Sí, es muy bueno que puedo vivir como local. Esa sensación porque, sí, me imagino que cuando vienes como visitante, ya estás uno menos, uno cero para nosotros. Te sientes cuando estás en la cancha, estás enfocado para jugar bien, para meter gol, para ganar el duelo, pero sientes que ahí la gente te morde la lengua y te mata. Los jugadores que jugaron ya varios años en España, por ejemplo, que son los mejores. Entonces, sí, tocó jugar varios buenos y, sí, un par de veces tocó a sufrir contra ellos. En esa época, por ejemplo, sí, sufrimos bastante contra Barcelona, que siempre corrimos atrás de ellos. Como soy extranjero, para mí cada partido tengo que demostrar algo, si no, que me van a echar. Esto sigo sintiéndome así, porque es, sí, si no, porque estoy ocupando un sitio de uno de nuestro, de los jóvenes. Entonces, sí, me dijeron que será puerta cerrada. Entonces, un clásico sin espectadores, sin nuestras armas. Así, no sé cómo es. No puedo decir nada. En ese mes vamos a prepararnos, no solo para este partido, pero que cumplimos nuestro objetivo, que siempre es lograr el título. Pero claro que el primer paso es importante. Contra Nacional, más. Gracias.